Hola chicos, ¿qué tal? Soy Edgar Revilla y para darle continuidad a nuestras lecciones vía internet, ahora vamos a trabajar la lección número 14 de nuestro método de lectura de George Dandelot. ¿Ok? Entonces, como siempre, vamos a trabajar todos nuestros ejercicios con metrónomo. En esta ocasión vamos a poner nuestro metrónomo a una velocidad de 70 golpes por negra. Como notan, en esta ocasión no tenemos ningún compás escrito, lo que quiere decir que solamente vamos a dar nota, vamos a decir nota por cada golpe del metrónomo. En esta ocasión les puse con rojo las notas nuevas para nosotros, en este caso es Do, Re, La, Si, Re, Do, La, Si. Y son esas notas que realmente son 1, 2, 3, 4 notas nuevas, Re, La, Do y Si. Bien, muy bien. Vamos a empezar con nuestro ejercicio. Lo voy a hacer una vez yo y posteriormente ustedes en casita lo van a intentar. Vamos. Y también. Sol, 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 Do, 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 Sol, Re, 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 La, La, Mi, Mi, Si, Si, Sol, Fa, Fa, Si, Si, Re, 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 Do, 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 La, 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 Si, Re, 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 Do, 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 Do. Si, 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 sol, re, do, sol, do. Muy bien. Necesitamos que este ejercicio salga en casa. Una vez que ya salió, volvemos a apuntar nuestro metrónomo y vámonos del final al principio. Y do, sol, do, re, sol, si, 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 la, 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 do, 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 re, 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 si, si, fa, fa, sol, si, si, mi, mi, la, la, re, 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 re. Sol, do, 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 sol, sol. Muy bien. Inténtenlo en casa. Su metrónomo A, 70 golpes por negra. Y recuerden de escribir sus comentarios o sus dudas que yo estaré al pendiente para resolverlas en conjunto. Muchas gracias.